Hola gente de Trendeando, estamos aquí en el Gran Bambú en Kendal, que nos prestó muy amablemente sus instalaciones para llevar nuestras recetas. Hoy les quiero viajar con esta receta, como viajan ustedes en algún momento a su tierra, a recordar las recetas de su madre, de sus abuelas, esos que añoran esos momentos de una cena o de un almuerzo en casa. Tenemos esta gran receta de mi madre, se llama crema de fríjoles con cilantro, entonces para esta receta utilizamos esos fríjoles que ya usted de pronto no ha comido dos o tres días y no sabe qué hacer más con los fríjoles, no sabe qué inventar, entonces esta receta es muy práctica para eso. Tenemos unos fríjoles colombianos, cilantro, estas dos primero se licúan y ya está listo para servir, entonces se deja una crema, una cremita espesa que servimos y ya comenzamos a decorar. La primera decoración que le vamos a poner es aceite de cilantro. Le ponemos unos croutons de plátano maduro, plátano maduro frito, entonces ponemos los croutons de lana. Y cerramos con unos brotecitos, unos brotecitos de vegetales. Como les digo, esta receta es muy versátil, puedes utilizar los fríjoles que ya tienes en la casa, puedes hacer fríjoles nuevos o quizás hasta fríjoles que tengas enlatados, no hay ningún problema. El objetivo es sorprender a la gente, sorprender a sus amigos, sorprender a sus invitados con algo delicioso y práctico. El aceite de cilantro no se preocupe, es muy fácil de hacer. Se pone un poco de cilantro en la licuadora, se licúa con aceite y se deja reposar una horita ya ahí. El aceite infusionado toma el aroma a cilantro y el sabor del aceite. Ya está, una receta fácil. No se olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Zuluaga Chef Oficial. Hasta la próxima.